¿De haber salvado a los otros? Así dice, haciendo el huevo ahí. ¿Vos decidiste salir? Sí. ¿Nadando ahí? Yo decidí separarme del grupo para buscar ayuda. ¿Cuántas horas, minutos? Como tres horas. ¿Como tres horas? Tres horas, nada. ¿Para salir a la costa? No, no salía absolutamente a la costa. ¿A dónde salí? Buscando, ya casi la bocana. ¿Allí en Corinto? En Corinto. Pero para afuera como una, como unas 15 de la sala, 18 de la sala. ¿A quién le avisaste? Unos pescadores, comencé a gritar y me hallaron unos pescadores. De que lejos, que le iban trasmayando ahí. ¿Qué hora era más o menos? A las nueve de la noche, como a las diez de la noche. ¿En ese momento te brindaron ayuda? Esa hora. ¿Y le dijiste el resto que estaba ahí? Sí. ¿Y mucho dolor que llevaba en ese momento? Sí. Estaba quemado. Ya se me habían paralizado las piernas, los brazos. ¿Un milagro que estés? No podía nadar ya. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? 22 años. ¿Cuántos años de pescar? Bueno, a ver, unos siete años. Solo vos estás aquí, los otros están allá. Sí. ¿Más fuerte? ¿Te maduras? Sí, más fuerte. ¿Qué maduras? ¿Qué maduras hay cuántos? Segundo grado. ¿Tienes hijos? No. ¿A dónde vivís? Ahorita estoy viviendo en Corintia. ¿En el barrio? En el barrio de los pescadores. Gracias.